Bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos Espacios Lineales. Hoy vamos a conversar sobre los operadores lineales, qué son y cómo se conocen. Esta es la agenda, primero veremos la definición, continuamos con algunos ejemplos y luego algunos ejercicios que les quedan para ver si lo que hemos conversado lo entendieron. ¿Qué cosa es un operador lineal? Un operador lineal es una acción que transforma vectores en vectores. Es decir, yo voy a pasar de un vector que está en B1 a un vector que está en B2. ¿Qué significa eso en términos de dibujitos? Significa que yo ahora voy a tener un espacio vectorial en donde voy a tener vectores y voy a tener una operación que me va a llevar estos vectores a otros vectores. Y esos otros vectores vivirán en un espacio vectorial B2 y este vector, el vector de salida, vive en un espacio vectorial B1. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a aplicar, voy a hacer, voy a establecer una correspondencia entre vectores de un espacio y vectores de otro espacio. En el caso de la transformación lineal es una generalización de lo que hemos venido viendo en otros terrenos. Si yo tengo un vector, luego definí qué cosa era un funcional. Y ahora voy a definir lo que es un operador. El funcional me aplicaba, me asociaba un vector con un número. Y el operador ahora me va a asociar un vector con otro vector. Ese es el caso. Y eso es efectivamente lo que estamos viendo acá. Yo estoy asociando un vector del espacio de llegada con un vector del espacio de salida. Como le he colocado, le he puesto el apellido de lineal, yo estoy aplicando la suma de los vectores en esa suma de las transformaciones lineales. La multiplicación por un escalar es una transformación lineal, idealmente. El producto interno es una transformación lineal, fíjense que cumple con las condiciones de linealidad sin ningún problema. Y luego, cosas un poquito más sofisticadas como el proyector que aplica, que hacen la correspondencia entre un vector y esa componente y esa proyección sobre un determinado espacio vectorial. Hay cosas un poquito más terrenales en donde podemos reinterpretarla como una transformación lineal. Por ejemplo, uno puede aplicar un vector en otro vector trivial. Y la manera como lo hemos hecho es cuando multiplicamos una matriz por un vector. La matriz, este es mi vector de salida, este que está acá. Y este es mi vector de llegada, este que está acá. Es decir, hay una aplicación y trivialmente la asociamos con la multiplicación de una matriz por un vector. La derivada es un operador lineal. Es decir, yo aplico un vector en su derivada. Y como son derivadas, puedo mezclar derivadas, sumas con números y qué sé yo. Y entonces una ecuación diferencial también la puedo interpretar como un operador lineal actuando sobre un vector. Las integrales, las integrales indefinidas son un operador lineal. O esta forma un poquito más sofisticada de una integral. Y todavía una forma un poquito más sofisticada de la integral que es aquella integral que tiene un núcleo, un kernel. Esas se llaman transformaciones integrales. Y las hemos visto a lo largo de nuestra vida en matemáticas. Algunas son más conocidas para nosotros, como en el caso de la transformación de Laplace, como en el caso de la transformación de Fourier, y otras menos conocidas como estas, seguro les suenan raro, que son la transformación de Hankel y de Bellini. La diferencia entre estas transformaciones es qué cosa es la que yo estoy incorporando como núcleo. El núcleo es una función que tiene dos variables. Una de ellas está integrada dentro de la integral, me perdonan la redundancia, y otra es la que transfiere la funcionalidad a ese pedazo que es la transformada. Si ustedes ven, hay diferentes funciones que están unas asociadas a otras y cambian de número. Y obviamente, el otro elemento importante acá es cuál es el espacio en el cual están definidas, que varía dependiendo de cuál es el tipo de transformación. Finalmente, aquí les dejo unos ejercicios que pueden revisar y ver si se entendió la idea de transformación lineal. Muchas gracias. 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 Gracias.